si tú eres de las personas que te gusta ahorrar en tus compras quédate que este vídeo es para ti nos encontramos dentro de la farmacia de cvs me voy a estar llevando los dos de 529 compra uno y el segundo al 50% de descuento cuando compramos dos nos regresan dos dólares en extra box para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 3 of en 15 más aparte voy a agregar 2 de cuatro dólares y este de dos dólares que tenemos en la aplicación total 15 87 menos 13 en cupones a mí me toca pagar 2 dólares con 87 centavos pero me van a estar regresando 2 dólares en extra box dejándome estos 4 por 87 centavos si lo dividimos entre 4 a 21 centavito cada uno y pues aquí les dejo mi recibo aquí están los los 4 los cupones se aplicaron perfectamente y aquí está lo que me estuvieron regresando lo siguiente que voy a estar llevando van a ser los all space estos no están regresando nada pero ahorita están al 50 por ciento de descuentos están a 2 99 yo me voy a estar llevando 3 voy a estar utilizando cuponcito de 5 of en 3 total 8 97 menos 5 del cupón a mí me toca pagar 3 97 dejándome los por un dólar y 32 centavitos cada uno también me voy a estar llevando los cover estos lápices de 5 79 comprados y nos regresan 4 dólares en un extra box voy a estar utilizando este cupón de 4 dólares de la máquina roja más aparte voy a agregar 2 cupones de 3 dólares total 11 58 menos 10 en cupones a mí me toca pagar un dólar y 58 centavos me regresan 4 dólares en extra box dejándome los 2 dólares y 42 centavitos esta compra yo la voy a pagar junta así que tengo un total de 20 56 menos 15 en cupones a mí me toca pagar 5 dólares con 56 centavos pero me regresan 4 dejándome los por un dólar y 56 centavos y lo dividimos entre 5 a 31 centavitos cada uno pues aquí les dejo mi recibo aquí están los 3 all space y los dos cover grow mis cupones que les estuve mostrando se aplicaron perfectamente y aquí les dejo lo que me estuvo regresando si vi es me voy a estar llevando esta oferta estos están a 14 79 comprados y nos regresan 15 dólares en un extra box puede estar agregando dos cupones de 350 total 29 58 menos 7 en cupones a mí me toca pagar 22 58 me regresan 15 dólares en extra box dejándome los por 7 dólares y 58 centavos si lo dividimos entre 2 a 3 dólares y 79 centavos cada uno me voy a estar realizando esta oferta de las white peace aquí les voy a dejar la matemática ya que están trabajando en la área y no quiero estorbar esta tiene el precio de 8 99 compra una y la segunda al 50 por ciento de descuento cuando gastamos 30 nos regresan 10 dólares en un extra box yo me voy a estar llevando 3 de 8 99 y me voy a estar llevando esta que tiene el precio de 11 49 para esta voy a estar utilizando cuatro cupones de 2 dólares total 29 46 menos 8 en cupones a mí me toca pagar 21 dólar con 46 centavos pero me van a regresar 10 dólares en extra box dejándome esta compra por 11 dólares y 46 centavos si lo dividimos entre 4 a 2 dólares y 86 centavos cada uno que voy a pagar esta compra junta ya que voy a estar utilizando un 10 off en 60 así que aquí tengo un total de 59 con 4 menos 25 en cupones a mí me toca a pagar 34.4 pero me regresan 25 en extra box dejándome los por 9 dólares y 4 centavos si lo dividimos entre 6 a un dólar y 50 centavos cada uno aquí les dejo mi recibo aquí están todos mis productos mis cupones se aplicaron perfectamente y aquí les dejo lo que me estuvieron regresando 10 por gastar 30 15 dólares por comprar dos lo siguiente que me voy a estar llevando van a ser estos jairo silk este está a 19 49 la oferta es comprados y nos regresan 8 dólares en un extra box me voy a estar llevando este de caballero también de 11 99 para esto yo voy a estar utilizando este cupón de 6 of en 30 más aparte dos cupones que tenemos en la aplicación uno para la de mujer y uno para el de caballero aparte y vota me va a estar regresando 6 dólares por el de mujer total 31 48 menos 14 en cupones a mí me toca pagar 17 48 pero me regresan 8 dólares en extra box y vota me regresa 6 dejándome los por 3 dólares y 48 centavos si lo dividimos entre dos cada uno me está quedando por un dólar y 74 centavitos pues aquí les dejo mi recibo aquí están los dos mis cupones se aplicaron perfectamente y lo que me estuvo regresando 6 días 8 dólares y aquí les dejo lo que me estuvo regresando y vota bueno mi gente bella gracias por llegar hasta el final gracias por apoyarme yo me despido pero nos vemos en el próximo vídeo